La hora de 120, presenta el mejor de todos los tiempos Ravillante La hora de 120, presenta el mejor de todos los tiempos Ravillante La hora de 120, presenta el mejor de todos los tiempos Ravillante La hora de 120, presenta el mejor de todos los tiempos Ravillante posiciones, me enseñas algo y te quieren dar instrucciones, brinca, brinca, ese ruchador, se te olvidó cuando me pedía un favor, no te tiza con mi cara lo que por ti dice, te estoy acordando para que no sirve, pase lo que pase nadie le doy la espalda, mi trae si no me hermano socio por una falda, se envuelven en tus pideces y te fallan, se creen que se lo merecen y se engañan en la calle, te lo comía vivo, el fiscal te metió presión con el tenis, si no terminaste, sin tu abuela, sigue los testigos, vaya que lindo nombre le pusiste el castillo, tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la pega, el fuego, la humo yo, porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la pega, el fuego, la humo yo. Yo me caí igual que tú y me levanté, poquito a poco todo ese mal lo superé, en un día no se quiere, tampoco él no se olvida, como quiera hay que vivir la vida, así que dale movimiento y bailame, vamos a amanecernos bailando, bailame, que las penas se olviden bailando, bailame, que las penas se olviden bailando, bailame, que las penas se olviden bailando, bailame, 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 bailame Mentece los limones, échale pésima tequila. No te me agarras de nadie, así te hagan durotillas. Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pira. Dale, vente. Hay fiesta, hay rumba. Pum, te llevo el receteo, lo que mandes perreo. Hay fiesta, hay rumba. Estamos en el guayeteo, ya más, suelta, te veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Yo mando a ver, se nos prendimos el fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Así que dale movimiento y báilame. Báilame, vamos a bailar, se nos bailando. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton. Báilemos reggaeton. De lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaeton. De lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaeton. Resetea, apúrelo, resetealo. Cada segundo que respire, disfrútalo. Dale onda que te atrasa. Retiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa. Hay fiesta, hay rumba. Te llevo el receteo, lo que manda el perreo. Hay fiesta, hay rumba. Estamos en el guayeteo, ya más, suelta, te veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie. Poquito a poco, todo ese mal lo superé. Hoy en un día no se quiere. No. Tampoco él no se olvida. Si no lo muero, hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanecer bailando. Báilame conmigo. Báilame. El pasado ya se va y contigo solo quiero bailar el reggaetón. Báilemos reggaetón de la hoja, 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 de la hoja. Dale, mambo. Rumba. Dale, mambo. Ataque a Lurí. Siqui, tani, yan, guía. Siqui, tani, yan, guía. Rumba. Descontrol. Tu mirada me viene descontrol. Música. Siqui. Dejame cuando te vaya. Rumba. Ahí la pasión me llega. Seguiremos viendo. Tienes contigo. ¿Tienes contigo? Ahora viene el café. Rumba. Alerta. Alerta. Para que llame la fuerza hecho que yo. Alerta. Alerta. One, nine, two, three. Esta vez no te me esquivás, no químame una riva Ponte más agresiva pa' jugarte a la bocina Pero mi no me domina, quien lo determina Aseguro que yo tengo vida mientras que salga Como cante, estos ojos interesantes Tengo pesas, carnecitas, salsa picante Pa'lante, yo trajo en liga de principiantes Bailando es como sabe que será su enamor ¡Como! ¡Mucha! ¡Descorto! ¡Como! 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 Tu mirada me tiene en descorto ¡Como! ¡Como! Estamos en los despañinando Ahí la presión va llegando Seguiremos viajando Tienes control ¡Como! ¡Como! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Oh! ¡Como! Cuando se ruse esa nena cuando la cala en la luz O sea que me bruta y es que se ruse Ya le di la bene pa' que conmigo agusa Conmigo agusa ¡Como! Lo que no sabe es que conmigo ya muriera suelo Usé la técnica de rompecito y caramelo En mis manos hecha el pali con las de ellas en el suelo Sin ti tú, ya escogimos vuelo Creo que buenas sensaciones ya me da, me da Al poquito a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Descortado Tu mirada me tiene descontrol El máximo libre, este mundo no sale Me sabe cuando se bailan Hay una pasión Seguiremos piadans Tienes descontrol No, 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 no Los de la NASA Música locos Menes Junto a Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y eres El máximo líder The Big Boss Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud perfecta a la mala marea Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know, el que se venden entiende Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde Favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir no es dar sino pedir Buscando tu beneficio podrías encontrar el zinc Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que Tu santo era San Pedro Y nego a tu maestro Tu santo era San Pedro Y nego a tu maestro Con dinero, sin dinero, siempre yo hago lo que quiero Vivo por mi propia ley Sin corona soy un rey Con el pan necesario te hicieron Yo doy gratitud de que me vale ser un millonario Y no tienes salud Ajá De que te vale trabajar como un animal Y cuando te levantes en la sala de un militar De que te vale ser cruel Dime, si tu eres el mismo diablo Yo seré tu San Miguel Cuantos habladores no se que cuando su boca abre Con la lengua nadaran en un charco de sangre No pongas gente la de juicio, la hombría de nadie Porque a quien le gusta quedar con mis cobardes Pero si quieres la historia los ignorara Perdiendo a veces en la vida uno gana mas Una a una ellos caerán y después te llamarán Tu sabio perdonará Desconfiando al igual Porque Tu santo era San Pedro Y nego a tu maestro Tu santo era San Pedro Y nego a tu maestro Bien aventurada que aborrece la envidia pues va a tener Salud y vida Sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole Salud y vida No te afanes matarme mi hermano deséame Salud y vida Nazareno te doy gracias porque tu me dejas tener Salud y vida El tesoro mas preciado es caminar siempre lleno de Salud y vida Las piedras en mi camino se alegraron si fuera a perder Salud y vida Santo era San Pedro Y nego a tu maestro Yeah Santo era San Pedro Y nego a tu maestro Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú, mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami no hay Pégate, dale, boom, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami no hay Venga te dale por mamá y yo de mi rap Retumbando las bocinas de seguro Quiero el edad y caca y el disco duro Pulpo y Rome, que por esta liga no se some Dura, dura, guapura Blaze Na 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 You know Los capos están ready Las mami están ready En la calle están muy ready Yeah, yeah, I'm not ready Nobody's gonna get ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet Ese cuerpo ya lo Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Let's go Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Crack y jant R Ram Rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Break it down Dao, do, 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 do. Buscando una gasta que tra, no escondas todo eso que tra, ¿Qué pasa, socio que la que ha? Pinche huevo, pensaste que este es un mamey, No va a dar breo de seguirme de calfe, Get up my way, no vete ni en mi fe, No da pa' na' conmigo, ta' frito ley, Cheque el sweet, que se le pega a toda la nena, Más con G-Tree, yo soy la pesadilla de todos los T-Tree, Yo voy a hacerte a cabo el magazine, Con mi bono de la guilla, pa' deliteritar y te rompe, 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 Reggie ya, rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 Reggie ya, are you ready? Rompe, 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 break it down, Rompe, 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 break it down, Rompe, 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 break it down, let's go. Na 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 na, Na 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 na, Na 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 you, Who know? Ja jaja, Uh oh oh El Directo. Uh oh oh Gary Y Yo! Corochela Monserrati DGAU Urba Fish Súficial, Daddy Yankee, got the record, got the act, who's this? Si Daddy Yankee ya, 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 ese es el tiempo de barrios que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo y vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te va Despertar Qué tengo que hacer de mi con la célula en la cama, en la esperanza de que tú me No puedo comer, no puedo dormir, logro enfocarme, solo pienso en ti hoy. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo. Quizás tienes un buen humor. No pongas nada, dímelo. Busquemos ya la solución. Libérame de esta presión. Busquemos ya una como tú eres un bandero. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Quiero verte y abrazarte. Ven a mí. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo. Quizás tienes un buen humor. No pongas nada, dímelo. Eh. Busquemos ya la solución. Libérame de esta presión. Busquemos ya una como tú eres un bandero. Eh. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Quizás vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe. Aguanta, aguanta, aguanta el golpe. Y mi talento es de barrio, psicólogo, psicólogo. Menes, Menes, Carter Family. Echame con mi habit. Para mí es muy fácil. Si Daddy Yankee es versátil. Tengo todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, si quieres de esto no te haga la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, el aire lleno cuando lo suena, soy de los malos, también de los buenos, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser, sigue con este paso, te quedan en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, ajá, tú pediste más, no hablas, dímelo, ajá, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré pa'lante, que tiré pa'lante con su movimiento, cambio ahora, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré pa'lante, que tiré pa'lante con su movimiento si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te haga la boca, aviso de tsunami te gusta, que perdí en tu voz, que duermes conmigo, te llevas a la bola. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila. Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía en pleno y lo tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabando, está grabando. Acá tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes. Exame, ajá, tu perdiste más, dímelo, ajá. Tú eres atevida. Hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tire, 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 que tire pa lante, que tire pa lante con su movimiento eh. Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como sueltas la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento A mí lo que quieres, sube, go Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si tiene por qué vas conmigo. Ulb y Rome. Uh, 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 uh. Tiren. Que tire, que tire, que tiren pa'lante. Bueno. Ah, ah, dale mambo. Ah, dale mambo. Dale, yeah. Son cosas que pasan en el barrio fino. Esa noche contigo la pasé bien. Uh, 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 uh. Pero yo me entregué, te debes a alguien. Yeah. Y tú fallaste. Pero es tarde. Y tú fallaste. Pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Prega, te amen. Cresce a mil operating. ¡As van. Qué pocos, lo olvides, mucha indiaenda. El tema, pa wir. Tresce a, darle c beц. Tresce a, dale c bec. No dejes pa' ma'ana, donde es que te lo llevo dan. Tresce a, dale c bec. Y tú fallaste, pero es tarde. Y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Pesea, dale, presea. Si ya no estamos juntos, la mujer me ardea. Mami, presea, dale, presea. Que pocos son los indios y muchas indios de aldea. Pesea, dale, presea. No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, ma. Pesea, dale, presea. Ahora te aceré pa' porque otra me desea. Yo estoy soltero, Mike, y tú presea. Yo saco otra bailada y tú presea. Tú comes en to' lao y me presea. Si tienes dueño, ma, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo, Looney Tunes, son cosas que pasan en el barrio fluido. Daddy, Elie, Daddy, 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 Daddy Yankee Yao, come on. Oh, 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 oh. He llamado para que tú vuelvas, una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis pálpitos, arriesgate que venga la paramédico. Necesito que me deje un electroshock de tu calor. Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que siempre necesita, hay un bebé. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí para mi dolor. Quien es la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Y abrázame y dime que me ama, abrázame y dime que me ama, quédate, hey, dale alivio a mi alma, inyectale calma, quédate, hey, que tú no ves que por tu amor yo me muerba. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas son las que florecen, sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor, sin ti mi poema se queda sin versos, sin ti me ilumina la estrella en mi universo, mis inovitales más disminuyentos, ven por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sale mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que no vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Control, necesitamos avistencia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo, control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. ¡Vamos! 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 Dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Dale mambo, go Oh, 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 oh Da-i Oh, 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 oh Da-i Oh, oh, oh Da-i Oh, 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 oh Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo porque no soporto el líder Tu amor a la necesidad, fortalece la confianza, termina siendo un odysa Pase la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Da-i 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 Oh, 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 oh Dímelo, 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 dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Dile, mi vida no es igual Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dile, mi vida no es igual Es una madre que viene en el espejo Me dijo deja que vues Y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí te esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí te esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré el final del camino Te veré el final del camino Si así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Me fallaste Abusaste Vacilaste Ella me revivió Me dejaste Me burlaste Ahora es tarde Ella me levantó Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Así que quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pasemos Llora, nena, llora, llora Me quise maquiar el mismo cielo Tú eras muy ruido, ma Me quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Que ella me leva Llama de poca mujer Bebe, ella me leva Tú me dejaste caer Bebe, ella me leva Llama de poca mujer Bebe, ella me leva Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pasemos Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras muy ruido, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Que ella me leva Llama de poca mujer Que ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Pero ella me leva Tú me dejaste caer Que ella me leva Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora Ahora vacío yo Llora, nena, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste Goodbye 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 Hoy, 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 hoy Te cuida con el pirata del Caribe, vamos a ver si tú tienes calibre, aquí en la calle el más fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe. Son una de Dextas, esto sí es el mundo real, más llegaron los players, mamá me peleo, son una de Dextas, todos mis soldados de Suárez, por eso ella se crea, mamá me peleo. Son una de Dextas que me llaman Camino con Calma, seas tu grande bravo, nosotros te damos clama, cae, sigo casando las damas, dándole flama, muevete chama como en Che Quero Mama. Shorty, dale my go, rapino, muevelo Saca la fiera que tú quieres, no te detengas, no, no Tú sabes quiénes son, y aquí más con el top Habla pa' Skyboard y viene, ta, si Zona, The Gexters, esto sí es el mundo real Man, llegaron los players, muevelo Zona, The Gexters, todos mis soldados de Swy Tres, esto sí es el mundo real Man, llegaron los players, muevelo One for the money and two for the gangsters Three hot shots to fuck the wanksters Top dog, S and double OP The gangsta Mac, a G from the LBC I'm on the go, I get the dough, I let them know I'm shaking the fuck around, that's everywhere we go This will be the day that we will always cheat Turn around, get them up, put them down I fall in, take my hand, we can have a little fun in the van I'm the man with the c*** in his hand I don't playin', I'm stayin' around I'm playin' around, I'm all about c***ing you down Now this shit up, I want my hat to c*** up And if you say the wrong set, I'ma get your c*** up The deal, you know the drill Kick rocks my c*** and tell your c***, I'm here for real Zona, The Gexters, esto sí es el mundo real Man, llegaron los players, muevelo Zona, The Gexters, todos mis soldados de Swipe Por eso ya se vean, mamá me feleó Hey yo, Meet, The Paisa Conquistando los Estados Unidos Snoop Dogg, Daddy Yankee, the real gangsters Traficando música por toneladas Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llego el tiempo de los dos Suelta Suelta Pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Tú al mundo le debes, pero le saltamos Bailando, seguimos dándole Que nadie nos pare Pero sepa el mundo Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bade más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuses Rope caliente Sumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rope caliente Sumba casi te luce Muévelo, muévelo Lo que bien te ves Tú solito dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir A ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos No dan rumba Ay Fonzi Tiwai Oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tiwai Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decidirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Y estoy estando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora Mil emociones te dominan cada vez que te veo Te veo saca ya la misma vez te siento tan lejos Hasta otra serie, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Te manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu primer Te muero por estar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya Y a ella la vez no puede contenerse Y eso a mi me duele Como duele ya No hay nada malo malo En nada escalofador Apenas tu puedes ver Todo lo que por ti siento Me entieres loco mujer No digo que no, que no La pena de mi querer Tu eres hijo no lo sabes Si, si, lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime que paso ma' Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe El más allá con un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Mi amor, amor Estar contigo No hay como decirte Lo que por ti siento No te vente Sigue cansándome sufriendo Pero si te vienas Con los ojos que te veo Fueras mi Julieta Y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando los bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo El más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando los bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo El más allá que un amigo No hay nada malo o malo En darle calor o calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me entiendo con mujer No es lo que no quiero La jura de mi querer Tú eres mi nena Sabes Lo que te quiero Yo daño a la mitad Pero la realidad Que yo vivo para ti nada más ¿Tú sabes? Debo, debo, debo Debo decirle la verdad Pero no puedo más Para decirle que es mi medio Amar ¿Tú sabes? Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Lo que siento Y no me atrevo Y la emoción Me domina Cada vez que te veo Y la emoción Sabes lo que estamos haciendo ¿Tú sabes cómo estamos haciendo? 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 ¡Vamos! Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Cuando yo te conocí Do you know D Produces Tuureds Que y el La vida C- La vida La vida La vida Cuando yo te conocí You know D ¿Qué dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades? Tu encuentro cuando en tu cama dormí ¿Qué dijiste que tú no podías vivir sin ti? ¿Estás listo, mamá? Por eso, mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami no me dejes loca Quiero tu aroma de peso y medio portón Como la leña me aprende en ese furgón Corre mi línea, acelera, mete el champón ¿Qué? ¡Let's go! Que se fresca, te gusta y te pesca Tu canoqueña, pero que la hija teca Más duro, entonces yo te vas duro Hace cinta por el uno por uno ¿Qué dijiste que yo tengo esta noche a casa de Ola? Tu padre y tu madre contigo, votaron la bola Yo tengo la bola, te están pidiendo, somos todas ¡Eh! Papi, tírate ahora Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami no me dejes sola Yo tengo el amor que está pidiendo esa amapola Papi, tírate ahora Papi, papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi, tú me vuelves rota Papi, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi, tú me vuelves rota Ho-eh-oh, Dándel, Dándel Ho-eh-oh, Dándel Ho-eh-oh, Dándel Tú sabes quienes son los que hacen la pauta en esta música, pa' No te vayas muy lejos Ho-eh-oh, come on, man Dándel Ho-eh-oh, Dándel Ho-eh-oh, Dándel Ho-eh-oh, Dándel W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres Me da un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Bende un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La brina de mi castillo Caminando por el casillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Mi fallo le pido perdón y mi arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tú Estoy solo pero con todo No teme que pañe aunque este mundo se acabe Y trae a veces mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no bebes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Pa' demás te bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxica No tuve que buscar a la próxima Supiste no pierde sin el boxing Avanzate a la cura para que hagan tu sobredosis Rápido me hackee el siquitiquitar Y ya quitaba a ti Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Sigo en la luna por ti Vuelo sin ala por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Una tienda por ti Estoy sintiendo por ti En un maravilloso Estoy sintiendo por ti Un día en parado Estoy sintiendo por ti Estamos en vivo Sube, 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 sube el mic Que vamos Que vamos Que vamos Pa' la jodera No haces Sigo en vivo Es tan peligrosa con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunca en ese bombo y te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow. Nos matamos con el Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. ¿Cómo es? Dame una puertita otra vez. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chucky, tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean siente arduro y cuando le rosa el buri, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve, soparle rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura al embargo. Le gusta la fresca, porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Chucky, 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 chucky. Chucky, 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 chucky. Chucky, 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 chucky. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Chucky, 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 chucky. Terremoto, 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 está de duro Terremoto, 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 fuimos ¡Que mueva todo lo que tiene! Que mueva todo lo que tiene ¡Vamos a ver cómo lo contiene! que mueva todo lo que tiene y química El Daddy Yankee rey del micro En la impro Como me filtro Por eso chistro DJ Uruba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One take Tú vas a orar por mí O vas a orar por mí Tú vas a orar por mí Todo lo que quise fue Comprarle una casa a mi madre Que se rehabilitara a mi padre Hacer feliz a mi hermano y mi hermano Con los nuestros 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 nuestros